Ya entramos en riesgo alto y hay que pensar que es una cifra positiva, hay que ser optimista. No es una bajada tan radical como habíamos proyectado, porque ayer fue un día con muchos casos. Ayer hubo muchísimos casos declarados, más de 21 con los datos de hoy. Pero aún así es una bajada importante, muy importante.